Por cierto gente, aprovechando, estoy aquí hablando con Mario y me ha dado una idea muy interesante Que sería la de, si os gusta mucho el vídeo, hacer incluso una segunda parte con las ideas que me dejéis vosotros Y con algunas otras que se me han olvidado completamente y que ya las tengo apuntadas para un segundo vídeo Así que insisto, si veo mucho apoyo en este vídeo, dejadme en los comentarios si os gustaría una segunda parte Y dadle a like, así que nada, habrá otra segunda parte en el caso de que os guste mucho Así que, ahora sí que sí, ¡saludillo! ¡Suscríbete al canal! Sin Gran Cross, estaba hasta las narices de que todo el mundo me dijera Tienes que jugar esto, tienes que probar esto, va a ser increíble, madre mía, cuando salga es increíble El mejor juego gacha de la historia Sinceramente estaba cansado, pero ahora veo que tienen razón Después de ya bastante tiempo jugado, podría haber hecho este vídeo precisamente a las dos semanas de haber salido el juego Estaba igual de encantado con el juego, pero conforme va avanzando, cada vez me gusta más Cada vez añaden más cosas, cada vez es mejor, sencillamente cada vez mejor Si realmente pensaba que era perfecto, obviamente tiene sus fallos, como cualquier cosita Y me gustaría que fuesen escuchados y que en algún momento los fixen Pero teniendo en cuenta que lo lleva Netmarble, que es una empresa que ha demostrado ser digna de mi confianza En la cual mucha gente ha confiado y merece la pena De verdad, os lo prometo, hay gente que se ha quejado de una cosa y al día siguiente ya estaban pidiendo perdón Diciendo, oye, os hemos escuchado y vamos a cambiar este tipo de cosas Sinceramente Netmarble, Miss 10, como empresa y como desarrolladora Pero al fin y al cabo, en sí el juego es una auténtica maravilla Insisto que hoy diré unos cuantos de mis razones, unas cuantas de mis razones de por qué este juego me encanta tanto Y quería aprovechar también este vídeo para enseñaros esto Creo que, no sé si, obviamente no seré la primera persona del mundo en tener una box full UR Porque imagino que habrá mil iguales que habrán tenido todos los personajes ya al tope, etc, etc Incluso que ya no tendrán solo la box UR, sino que tendrán toda la box UR con todos los personajes a 75 Y con todos los personajes 6 de 6 estrellas Sinceramente, yo no llego a tanto, pero estoy bastante orgulloso de lo que he hecho Sí que es cierto que, como sabréis, le he invertido algo de dinero Creo que, de hecho, os lo debo por todo el apoyo que le habéis dado tanto a los directos como al propio canal de YouTube Y de verdad, estoy muy contento con haber conseguido esto Era uno de mis objetivos a corto o medio plazo y ya lo he conseguido Toda la box la tengo UR y estoy muy, muy, muy orgulloso Porque la verdad, si una pega tiene que tener este juego Es que, obviamente, la mayoría de las veces vas a utilizar los mismos equipos El equipo que esté roto para PvP, el equipo de farmeo para tal Y el equipo para farmear X demonio, X demonio y X demonio Y aún así, puedes utilizar bastantes equipos dependiendo de la situación Pero igualmente, yo soy una persona que le gusta variar Soy una persona que le gusta tener bastantes opciones de las que tirar Aunque luego no las acabes utilizando Y, sinceramente, subir la box a UR era de las cosas que más ilusión me hacía Ahora tengo todos los personajes utilizables Y estoy muy contento de haber llegado hasta aquí con todo esto Y ahora, pues nada, a darle muchísima caña Sobre todo ya estoy preparado para la Training Cave Me falta hacer unos cuantos awakens, sí que es cierto Pero bueno, poquito a poco Así que nada, gente, ahora sí que sí Nos vamos a poner con lo que es el vídeo Con el grosso del vídeo Con mi opinión sobre el juego Os voy a dar por distintos apartados Las cosas que más me gustan de este juego Y sin más, a ver si consigo convenceros Y sin más, probar este videojuego Porque en serio es una maravilla Lo primero y lo que más salta a la vista El juego es bonito El apartado gráfico del juego es bonito Veniendo de juegos que son ya desde hace bastante tiempo Hemos probado todos el Dokkan, creo Hemos probado todos el Blazing, el Naruto Cross Boruto Creo que un apartado gráfico de este estilo Tal y como el que estamos viendo actualmente Sí que es cierto que este es un escenario cerrado Pero vamos a irnos, por ejemplo A alguna de las aldeas Para que veamos que realmente Se puede hacer un juego bonito Sí que es cierto Tampoco vamos a criticar en exceso A juegos que ya tienen entre 4 y 5 años Ya sea Blazing, ya sea Dokkan Ya sea Bleach, Brave Souls Creo que esos juegos tienen Un muy buen apartado gráfico Para el momento en el que salieron Pero ha llegado el momento de evolucionar Y simplemente espero que a partir de ahora Los juegos tengan este estilo de apartado gráfico Es una auténtica maravilla Fijaos en los declarados Sí que es cierto que bueno El castillo es un PNG gigante Es cierto Pero fijaos en todo el gran detallado Que tiene el escenario Hay distintos NPCs con los que hablar Que de hecho precisamente Si hablas con ellos Puedes interactuar Y hacerte amigos de ellos En el caso de que sean En este caso Algunos de los personajes Que hay dentro de los juegos Y por ejemplo Aquí hablamos con Slayden Y bueno En este caso parece que con Slayden No podemos hablar y darle regalitos Pero si encontramos Algunos de los personajes Que podemos encontrar Como es habitual En la serie de Nanatsu no Teisai Pues obviamente podemos hablar con ellos Y regalarles algunas cositas Para aumentar su nivel de amistad Bueno podemos irnos Igual le he insultado un poco Pero bueno Vamos a ver si puedo regalarle algo En este caso no lo tengo Pero podríamos aumentar Nuestro nivel de amistad Y esto es algo que le da Muchísima importancia al mundo Como jugador de MMOs Como jugador de RPGs Sinceramente esto es algo Que valoro muchísimo Que el mundo esté vivo Que el mundo Te haga interactuar con él Es algo que es una auténtica maravilla Pero no nos desviemos El apartado gráfico Es perfecto E insisto Si hubiese salido un juego Como este de Naruto Creo que estaría Totalmente arruinado Sinceramente Insisto Este sería una de las ciudades Hay como 6 o 7 más Y más sitios por los que moverse Pero de verdad Que el apartado gráfico Es una auténtica maravilla Y espero que a partir de ahora Los juegos gacha Tomen lista Y digo esto Por el hecho de que Por ejemplo Mucha gente me ha tildado de hater Cuando Por ejemplo Comparo este juego Con el Blazing En cuanto al apartado gráfico Si Es cierto Creo que no es justo Comparar este juego Con el Blazing Porque el Blazing Salió hace 4 años Pero si que lo comparo Con juegos que han salido Precisamente por ejemplo El mismo día que este Como es por ejemplo El Ninja Tribes Pepe pero el Ninja Tribes Salió para navegador Vergonzoso El apartado gráfico Del Ninja Tribes Es una vergüenza Y espero que un juego De Naruto Acabe saliendo Y acabe demostrando Que una IP Tan potente Como es Naruto Puede sacar un juego De calidad Así que sin más Primer punto positivo Para este juego El apartado gráfico Una auténtica maravilla Siguiente apartado positivo Calidad de vida Y esto es algo Que se va actualizando Prácticamente Semanalmente Los desarrolladores No se paran de dar cuenta De que hay cosas Que se pueden mejorar E incluso Insisto Escuchan a los jugadores Para mejorar ciertas cosas Como es por ejemplo Una de las cositas Que cambiaron más rápidamente Que era el reroll O la mejora De los equipamientos Era cierto Bastante molesto El hecho de tener que ir A una pieza por aquí Y tener que darle a despertar Y tener que darle a waken Y hacerlo todo a mano Una Y ahora otra vez Y ahora otra vez Y ahora otra vez Y ahora otra vez Ahora es muy Pero que muy sencillo Vamos a cualquiera De las piezas Por ejemplo Voy a ir a una Que esté algo mejor Que sinceramente Tampoco quiero malgastar El oro Esta creo que está bastante bien Por ejemplo Vamos a ir a estar aquí Y vamos a darle a mejorar Y vemos que aparece por ejemplo Un medidor Que simplemente podemos usar Esto 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 Y simplemente A pesar de que falle A pesar de que hay algunos errores A pesar de que tal Pues obviamente Podemos mejorar Todos nuestros equipamientos Con un simple tap Es una auténtica maravilla Y ya no solo esto De hecho Una de las cosas más molestas Que eran rerollear Las sub stats Esto creo que estaba Desde el principio del juego Una de las cosas más molestas Que eran rerollear Las sub stats Lo han puesto también Para que se pueda hacer De forma automática Tú le puedes decir Vale quiero esto Y que como mínimo Tenga este valor Y cuando llegue a este valor Tú solo te pagas Y es algo que me encanta Sinceramente La cantidad de De calidad de vida Que te ofrece este juego Es una auténtica maravilla De no hablar De por sí Por el hecho de que Los menús van Increíblemente smooth Y que en sí El juego es bastante cómodo Sobre todo A la hora de farmear Como sabréis En los juegos gacha Una de las cosas Más Molestas O más Sí Sí más molestas Es que no lo puedo llamar De otra manera Es el hecho de que Tenemos que estar Muy encima de ellos No tenemos que repetir Muchas stages Muchas veces Tenemos que Básicamente Lo que se conoce Como farmear Pues este juego Te lo permite De una forma Muy pero que muy sencilla Que necesitas farmear Este evento De aquí Porque realmente Te hacen falta Muchísimos libros De Awaken O los quieres utilizar Para venderlos Y así conseguir Bastante oro Pues simplemente Vas aquí Vas al evento Que te interese Le das a repetición Automática Y le dices Quiero hacer este evento 99 veces Coges Le das a aceptar Y te vas A dar un paseo Y cuando vuelves Pues terminas Y has hecho Otras 99 de runs Y básicamente Sin mirar el juego Hay muchísima gente Que critica esto En el sentido de ¿Para qué quieres Un juego en auto? Y yo muchas veces Lo he hecho ¿Para qué quieres Que un juego en auto? Si en el sentido De que no estás jugando O sea Técnicamente No es un juego Pero sí que es cierto Que para ciertos eventos Para ciertas cositas Sí que tienes que Prestar atención De hecho Para las cosas Más importantes del juego Como es Los enfrentamientos Contra demonios El PvP Y cosas por el estilo Obviamente Tienes que prestar atención Pero para eventos Intermedios Eventos de simple farmeo Que esto exista Es una gozada De verdad Es simplemente una gozada Así que este sería Para mí El apartado más cómodo De calidad de vida Que tiene el juego Y es que puedes hacer La cantidad de stage Que a ti te dé la gana Todas las veces que quieras Simplemente Dándole un solo tap Cosa que Sinceramente Me encantaría Que estuviese en otros juegos Hoy precisamente Estaba haciendo misiones En el Naruto Y era una de las misiones Que simplemente Para completar Un pequeño logrito Tenías que pasarte Cinco misiones de historia Y es como Tienes que ir a la misión de historia Darle a aceptar Terminar la misión de historia Y te decir Vale Quiero repetirla otra vez Y así sucesivamente Ahora quiero repetirla otra vez Se puede jugar en auto Pero no tienes Este tipo de apartados De comodidad Que tiene este juego Y esto es Una auténtica maravilla Ese sería El segundo apartado Mejor De este juego Que sería Esa calidad de vida Que te proporciona Siguiente apartado Y el que más me gusta He dado una pequeña pincelada En el punto En el que hablaba Del apartado gráfico Este juego Parece un RPG No es un gacha Este juego Es un RPG Todo está integrado En el mundo Y esto No es solo importante Por el hecho de que Le da variedad Por el hecho de que Es distinto al resto De juegos gacha Que por lo menos Yo he probado No sé si habrá alguno Que utilice las mismas mecánicas O que se integre También en el mundo Pero este juego La historia Está integrada en el mundo Tienes que moverte Por el mundo Físicamente Llegar a lugares Que son importantes En la serie Y hacer Lo que pasó En la serie Tienes que ir Yo que sé Al castillo de Leones A vencer a un demonio Pues tienes que ir físicamente Delante de ese demonio Enfrentarte a él Y vencerle En un combate Que obviamente Puede ser Más normal O menos normal Simplemente Hay algunos combates Que sí que te los plantean De una forma distinta Como si fuesen bosses Y hay combates Que son simplemente De rellenito Pero que igualmente Tienes que pasearte Por ahí Y eso es algo Que realmente Como jugador de RPG Me encanta Me gusta muchísimo Que todo esté Integrado en el mundo Que tú quieres hacer Una stage En la cual tienes que Farmear comidita O algo por el estilo Pues tienes que ir Precisamente a buscar Donde se consigue esta comida Si que es cierto Que no es el Más sentido RPG Pero no hay que olvidar Que es un juego gacha Tampoco puedes ir andando Físicamente A todos los sitios Porque si no sería Una completa locura Pero una completa locura Con lo cual Por ejemplo Si lo que quiero yo Es farmear cierta comida Que le quiero dar yo A este Meliodas Pues por ejemplo Vamos a mirar Esto de aquí Ya me he quedado sin ellos Y necesito farmear Este tipo de materiales Pues tengo que ir A ver Donde están estos materiales No están en un menú Que simplemente vas Y llegas Y dices Vale quiero este material Está en esta stage Le doy Y ya está No 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 Esto no es así Simplemente tienes que venir aquí Tienes que ver Donde se consigue Y ves que se consigue En una zona distinta A la que se puede conseguir Por ejemplo El otro material Que es necesario Para hacer esta comida Que será En otra zona Y eso es increíble Vas ahí Lo encuentras Vas a esa zona Físicamente Insisto En este caso Veimos que Como estábamos en la misma zona Podemos ir volando Y ya está Y te hace la stage Y farmeas Esto Parecerá una tontería Es una tontería Pero a mi Me encanta De verdad Que insisto Como jugador de RPGs Me parece Una maravilla Que todo esté integrado En el mundo Y ya no solo eso Ya no el hecho De que tengas que ir a una zona Para farmear una cosa Que tengas que ir a otra zona Para farmear otra La integración De los menús De la interfaz De las cosas Que el jugador Puede hacer Con el mundo Y con el lore De Nanatsu no Taishai Por ejemplo El lore De Nanatsu no Taishai Como sabréis Meliodas es un muy mal cocinero Si vamos por ejemplo A cocinar con Meliodas Pediremos solo Un total De dos materiales Pero Únicamente Podremos conseguir Esa comida Una única vez Por ejemplo Insisto Vamos con Meliodas Y cocinamos Pues por ejemplo Pollo de alta calidad Con algo de sal En este caso Solo podremos conseguir Una copia De dicho material Mientras que Si cocinamos Con el cocinero Importante Con el cocinero Que sabe cocinar Que es en este caso Van Pues vemos Que podemos Cocinar de una mejor calidad Y conseguir Muchísimas Más Muchísimos más Ítems Con el mismo Consumo de materiales O al menos Simplemente Con un poquito más Por ejemplo Vamos aquí Hacemos esto Hacemos esto Y esto lo voy a hacer Pero si por lo que sea Voy a hacer uno Para que lo veáis Vamos a cocinar Estas dos raciones Y en lugar De darnos Mínimo dos Que sería Lo que nos daría Meliodas Vamos a conseguir Mínimo el doble Bueno el triple Realmente Con lo cual está Bastante bien Ahora ha salido éxito Podría salir super éxito Y que nos diesen Muchísimo más Y podría salir Ultra éxito Y que nos diesen Muchísimo Muchísimo más Sinceramente Esto es una maravilla Pero no solo con Van Sino que por ejemplo Cuando tengamos que mejorar Nuestros equipamientos Tendremos que hacerlo Hablando con Merlin Merlin como que los encantará Y hará que sean Muchísimo mejores Si queremos romper Nuestros equipamientos Tenemos que hablar Con Diane Para que ella Los destruya Si queremos cambiar Ítems Tendremos que hablar Con King Para que haga magia Con sus cositas Y simplemente Nos los dé Y sencillamente Si queremos ganar Algo de dinero Tenemos que hablar Con Hawk Que es el que se está Paseando por la taberna Repartiendo algunas De las comidas Y así conseguir Algo de dinero Residual Constantemente Sinceramente Esto es una Maravilla Parece una tontería Pero a mi me encanta Que si Queda totalmente igual Podría estar perfectamente En este menú de aquí Si nos vamos a Estas mecánicas Podrían estar perfectamente En un menú Como estarían En cualquier otro juego Romper ítems Aquí en vez de amigos Romper ítems Le das Romper los ítems Y ya está Pero me gusta mucho más Me gusta mucho más Que tengas que hablar con Diane Y que Diane Sea la que los rompe Esto es maravilloso Personalmente para mi Es el mejor apartado De este juego Con muchísima diferencia Que es Cómo están Las mecánicas Y el propio gameplay Del juego Introducidas En el universo Y en el lore De Seven Deadly Sins O de Nanatsu no teisai Es una maravilla Pasamos Con el siguiente punto Variedad de modos Realmente No hay tantos Aunque se planean Bueno Se planean no Ya están anunciados Algunos que otros Modos de juego extra Pero al fin y al cabo Hay bastantes Y están bastante interesantes Más allá de que El gameplay es el mismo En todos y absolutamente Cada uno de los modos de juego Si que es cierto Que en si La mayoría de los modos de juego Se notan bastante distintos Entre ellos Tendríamos el modo historia El modo de farmeo Etcétera Que al fin y al cabo Son misiones En los cuales Vamos a repetirlas Muchísimas veces O simplemente En el caso de la historia Vamos completándolas Y vamos avanzando Para conseguir ciertas recompensas Y desbloquear Ciertas cositas Que era una de las cosas Que están relacionadas Realmente Con el apartado Que he mencionado anteriormente Que no podemos acceder A ciertas cosas del juego A no ser que hayamos llegado A ciertas partes de la historia Que te las desbloquean Lo cual Bueno Como os mencionaba Me parece muy Pero que muy interesante Pero en este caso Con los modos de juego Tenemos bastante variedad Si vamos por ejemplo Aquí a batalla Tendríamos un evento Que realmente tampoco Es que te ofrezca gran variedad Pero al fin y al cabo Lo importante serían Tanto las batallas de jefe Como el PvP Como los jefes finales E insisto Que aún están Más cositas por llegar Entre ellas Las mazmorras de entrenamiento Los patrol Y así Como las Como lo habían llamado Las batallas de hermandades Como sabréis En este juego Tiene un ambiente social Increíble Y es que te tienes que juntar Con otras 30 personas Para hacer que una hermandad Crezca Y conseguir mejores recompensas Que es otro de los apartados Que veremos Posteriormente Que es una de las cosas Que también más me gustan Pero Una de las cosas Que van a introducir en el futuro Son batallas de hermandades Que esto hará que Se unan muchísimo más Y que las hermandades Sean muchísimo más competitivas Que es una de las cosas Que también me gusta A la hora de jugar un juego Y es que sea Bastante competitivo Pero bueno Bastantes modos de juego Entre ellos El que más me interesa Sería el de jefe final Y el de las batallas Con enfrentamientos mortales Contra demonios Actualmente hay un total De tres demonios Pero sí que hemos tenido Algunos demonios extra Que han ido apareciendo En función de si ha habido Algún evento especial Sin ir más lejos El evento de Rimuru Que tenemos aquí abajo El evento de la collab Con el slime Ha habido un demonio especial El cual hemos tenido que derrotar Para conseguir ciertos materiales Que estaban relacionados Con dicha colaboración Pero en particular En sí El modo que más me gusta Sería el de jefe Que es el que te permite Desbloquear esas batallas Contra los demonios Y luego tendríamos Tanto el PvP Como el de jefe final Pero estoy prácticamente seguro De que cuando lleguen Las batallas de hermandades Estaré bastante enganchado Con esto Pero sí La gran variedad De modos de juego Que tienen A pesar de que todos Se juegan de la misma manera Excepto los demonios Que en cierto modo Al tener que colaborar Con otro jugador Se juegan de forma distinta Sinceramente es algo que Me tiene muy encantado De este juego Así que en sí La gran variedad De modos de juego Es otro punto positivo De Seven Delicings Grand Cross Pasamos con uno De los últimos apartados Que sería Sumonear Obviamente Estamos en un juego gacha Y sumonear Tiene que ser divertido Sumonear Tiene que ser rewarding Y tiene que compensar El hecho de que tengas Que tirarte mucho tiempo Farmeando En particular Sumonear En este juego Me parece una maravilla Hay bastantes animaciones Y que podría haber más Y estoy seguro Que en el futuro Acabarán añadiendo Más animaciones de summon Pero en general Sumonear Mola mucho Tienes bastantes variantes Las cuales pueden significar Que te han salido un SSR O que no te ha salido nada O que te puede salir O que tienes más posibilidades O que te garantizan Al menos dos SSRs Y sinceramente Sumonear en este juego Es una gozada Así que no me voy a enrollar Mucho más en esto Creo que todos sabréis Que me encanta sumonear Se me va muchísimo En las manos constantemente Así que simplemente No voy a decir mucho más Sumonear Es increíblemente divertido En Seven Delicious Grand Cross Y precisamente Al ser un juego gacha Es de las cosas Que más importantes Tienen que ser Así que Punto positivo Y finalmente El último punto Apartado social Hermandades La hermandad Tiene que colaborar Para conseguir Objetivos comunes Subir la hermandad De nivel Esa hermandad Al subirla de nivel Te adquieres Mejores recompensas Y es una auténtica Maravilla Sinceramente Puedes optar Por hacer tu hermandad De forma competitiva Buscando conseguir Las mejores puntuaciones Como es en caso La que estamos haciendo Entre todos Aquí en Hispania Y en particular Pues Simplemente Tener una hermandad Entre los colegas Para ir haciendo Los demonios Y cosas por el estilo Juntitos Porque es una de las opciones Que te permite el juego Invitar a tus colegas De la hermandad Cuando vas a hacer Un enfrentamiento Con un demonio Y sinceramente El apartado social Que te ofrece este juego Es una maravilla Y en el momento En el que aparezcan Esas próximas batallas Contra los Bueno Batallas de hermandades Estoy seguro Que será aún Mucho más importante El tener una hermandad Sin más Que te ofrezca Un buen Un buen servicio Así que Ya os digo yo Que va a ser bastante Bastante interesante Así que Nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Agradecería que me dejases En los comentarios Cuáles son los puntos Que más os gustan A vosotros De Seven Dead Six Grand Cross Y sobre todo Con este vídeo Me encantaría Que lo apoyaseis Y que lo compartieseis Sinceramente Me gusta saber La opinión de las personas Sabéis que No suelo contestar Mucho los comentarios Porque al fin y al cabo El feedback Que más me interesa Es el que me deis En los directos Porque puedo Instantáneamente Leeros y contestaros Creo que es lo más parecido De una conversación Y me encanta hablar con vosotros Pero sabéis que Los comentarios Siempre 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 Los leo Y tengo muchas ganas De leer los comentarios De este vídeo Así que Insisto Dejadme ahí abajo Cuáles son vuestras opiniones Cuáles son los puntos Que más os gustan E incluso Si me he dejado alguno Que es algo que a vosotros Realmente os encanta Pues también dejádmelo En la descripción No me queda nada más Que desear que Por favor ¿Quién no querría Un juego de Naruto De este estilo En lugar de estar aquí En la taberna Que estuviésemos en la Yo que sé En la habitación del Hokage Y que tengamos Exactamente lo mismo Por favor Por favor Bandai Piensa Gana dinero Por una vez En tu Mi entera vida Por favor Hazme un juego De Naruto Bueno Y no me saques El Trips De mierda Y ese Slugfest Que sinceramente Parece un juego Que se hizo En la Nintendo DS Hace 10 15 años Naruto se merece Algo mejor Por favor Sin más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Insisto Compartidlo Dadle a like Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!